Hola, amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Tato y soy muy contento de estar aquí en Morelia grabando a otro peregrino. Y pues en esta ocasión quiero conocer a la fan número uno de todos los youtubers, de todos nosotros, que es a Nukes Morelia. Vamos a ver si está en su casa y a conocer un poquito acerca de ella. Así es que acompáñenme, vengan así. Vamos. Nukes Morelia. Ah, youtuber peregrino. ¿Quién es? Hola, soy Tato. ¿Quién es? ¿Se encuentra a Nukes? ¿Cuál a Nukes? A Nukes Morelia. No me está albureando, ¿cuál a Nukes? Hola, Tato. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No puedo, ¿qué onda? Pasa, pasa, pasa. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido a mi amigo de hogar. Hola. Ay, un abrazo. Ay, Tato. Qué emoción, no puedo creerlo. Al fin. ¿Cómo estás? Pues sorprendida. De que estamos aquí haciendo un youtuber peregrino. Sí, no lo esperaba. Guau, bueno. ¿Y qué andas haciendo? ¿Qué cuentas? Ay, pues aquí, con tarea, ya sabes. Ay, qué feo de escuela. Estudio ciencia de la comunicación y pues es una carrera muy demandante. Claro. Bueno, mira, te presento mi casa. ¿Por qué tienes tantos muñequitos? Lo hace mi mamá. Se llama pasta flexible, lo que antes se conocía como migajón, solo que esto no se quiebra. Y ella lo hace. ¿Esto hace tu mamá? ¿Todo esto? Miren, amigos, qué bonita, Catrina. Oye, qué bonitas figuras. A mano, completamente. Ella lo hace. O sea, este es como su taller, su estudio. Sí, su taller. Lulis Creativa. Todo lo que ven aquí, ella lo ha inventado. O lo ha hecho de alguna otra figurita. Cualquier figura puede hacer lo que se les ocurra. Qué padre. ¿Cómo ves, Tatu? Muy bonito. La creatividad viene de familia. Bueno, pasa, pásame. Gracias. Aquí estamos. Ay, qué bonita tu casa. Las películas, la colección de mi madre de películas de Disney, que no ha podido terminar. ¿Tu computadora? La computadora de la casa. Ah, ok. De mi hermana. Vamos a pasar a mi cuarto. Aquí está mi hermana, Momosa. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? Julissa, pero... Julissa. Le dicen Momo. ¿Momosa en YouTube? Momosa, que es fanática de Miley Cyrus. Y de Paco. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué onda con esto? Sus montones de lápiz. Plata. Perfecto. Bueno, ya el día que quieras reciclar va a tener una buena lana. Y con cuarto a cuarto con ella. Y aquí está el mío. Mi tocador, la guitarra, por aquí todo así. La guitarra. Mis hilichitos. Ah, miren. La foto con Tato. La foto con Tato. ¿Y tu laptop? Mi laptop. Qué bonito. El calendario de Jack, que es el año pasado. Ah, y el chenguito que se parece al de luz. Hola. Hola, Luzte. Ay, otra foto. Mira nada más. El papalote que me regalaste la primera vez que te pareció. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Ay, sí. Y mi super collage, que todavía faltan muchísimas fotos de youtubers. Oh, a ver. Para que vean que sí soy fan. Lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco, lo conozco. Mira qué padre. El collage que les hice. Ah, la reunión en Cancún. La foto de Cancún. Qué buena onda. La luz. Nuestra querida luz, que queremos mucho. Oye, qué bonito, Nux. Qué padre. Y, pues, ¿qué crees, Tato? Te tengo una sorpresita. ¿Me tienes una sorpresa? Una sorpresa que espero, que te encante, que te guste. Y mira. A ver, vamos. ¿Qué es? Un ñequito que te hice. YouTuber peregrino. ¿Estato? Sí, es tu, Tato. Es Tatito. Oigan, vean esto. Qué bonito está. Ay, Nux, muchas gracias. Un abrazo. Oh. ¿Cuál es mi rara, Tato? Es mi primer muñequito que me hace. Qué bonito está, eh. Artesanalmente. ¿Te enseño a tu mamá? Claro. Ay, qué padre. Con todos los atletas. Así es que, pues, querido Tatito. Vamos a comer en el pastelito. A celebrar. Sople su velita, señores. A ver. Sople su velita. Bueno, pues, por un año más de vida. Y por todos ustedes, amigos de YouTube, ahí va. Gracias, Nux. Mi deseo es... Ya está. No sé. ¡Bravo! Antes de irnos a dar la vuelta a Morelia, hay que comer, ¿no? Sí, porque hace hambre el Tato. ¿Y qué vas a preparar, Nux? Pues vamos a preparar unas enchiladas suizas. Bueno, creo que son suizas. Pollo. Vamos a desmenuzar pollo. Aquí tenemos la crema. O sea, que puede ser una buena esposa. Cocina rico, Nux Morelia. Sí. Ahí está la crema, el quesito. Y aquí está también nuestra amiguita ayudándonos, ¿verdad? Y miren qué tal ahí, ¿eh? Es fácil. Son básicas las enchiladas. Y como a Tato le gustan, por eso dije, vamos a hacer enchiladas. Ok. Pues vamos a comer. Ahora sí, estamos en las calles de Morelia. ¿Y dónde estamos, Nux? Estamos en la plaza de San Francisco. Oh, my God. Mena más. Un poco grande, medianita. ¿Esta plaza de qué se trata? ¿Cuál es su valor? No me preguntes de esto. ¡Nux! Nada después. ¿Qué te puedo decir? O sea, en esta plaza por lo regular se hacen muchos eventos culturales aquí. Esta es la casa de las artesanías. ¿Dónde venden artesanías? ¿Cuál es la artesanía típica de Morelia? Es que hacen varias cosas aquí en Michoacán, ¿verdad? Sí, muchísimo. Realmente, en específico, no puedo decirte uno. El primero que se me viene a la mente son guaraches. Trabajan mucho con la madera, ¿verdad? Con madera también. ¿Y esta fuente de so también en México? Ahorita por el clima no hay mucha paloma, pero casi siempre hay un buen de palomas ahí. Ok. Muchísimas gracias. Pues continuemos recorriendo las calles de Morelia. ¿Y qué va a haber aquí? ¿Va a cantar tato o qué? Sí, ahorita va a cantar un cóctel en el paraíso. Bueno. Ok, no. También aquí, en casi todas las plazas, seguido hay eventos culturales. ¿Cómo es? Miren esos restaurancitos que tenemos aquí. En los arcos. Los arcos. Ay, qué bonito está acá. Donde están los famosos cafés, donde mucha gente viene a platicar. La verdad, el centro es hermoso. Está como para que vengas y disfrutes. Que te des estrés. Que pases un momento agradable con tus amigos, con tu pareja. Y miren el trenecito. Que supongo que te lleva a dar un recorrido, ¿no? Bueno. ¿Qué te gusta? Claro, todo cuesta en la vida. Estamos en Plaza de Armas, con el buen... Aguas. Soy Tato. Miren por aquí, hay una exposición de fotografía. De algunos de los principales lugares arquitectónicos. De Morelia. De Morelia. Es el palacio de gobierno que acabamos de pasar. La ciudad de Arte, el primer momento. Exposiciones aquí, en la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas. Seguido aquí se exponen fotografías, cuadros. Muchas cosas artísticas aquí. Las plazas normalmente las utilizamos aquí en Morelia para eso. Para mostrar el talento michoacano que hay. ¡Ay! Amigos, estamos en la Casa de las Artesanías aquí en Michoacán, en Morelia. Entonces vamos a ver qué es lo que se hace. Unas artesanías mexicanas. Vean nada más, qué bonito. Todo esto es michoacano. Todo de Michoacán, ¿verdad? Todo. Muy, muy bonito. ¿Esta es una exposición o es...? Es una tienda. Es una tienda. ¿Dónde estamos? Guillermo Prieto y Avenida Madero. Ok, Guillermo Prieto y Avenida Madero, aquí en Morelia, amigos. Entonces, los que puedan venir a visitar esa tienda, llevarse un bonito recuerdo, agarro. Esto es Morelia. Hola, amigos de YouTube. Estamos en la Biblioteca Pública. Pues, obviamente, tengo que hablar bajito. Y quiero que vean la belleza del conjunto que hace esto. Todos estos libros que tienen una intitulación. Oh, qué estimuloso. ¿Es cariños? Wow, amigos de YouTube. Vean, vamos. Parece de encuentro. Hola, buenas noches. ¿Tiene morelianas? Sí. Vamos a conocer qué son las morelianas. A ver, ¿qué son las morelianas? Es un dulce de leche. Vamos a probar la moreliana. ¿Qué tal están? Muy ricas, ¿verdad? Muchísimas. ¿Son de aquí? ¿Es el dulce típico de aquí, señora? Sí. Y los ates morelianos, las navivillas, los rollos de guayana. Ah, qué rico. Ya he luchado. Bueno, con esto despedimos al youtuber peregrino aquí en Morelia, con la NUX Morelia. Y no sé si tengas algo más que decirnos, querida amiga. Nada más un mensaje rápido a todos los youtubers. Déjenme decirles que soy su fan. Son como si fueran mis amigos. Los admiro muchísimo todo lo que ustedes hacen en sus videos. Me encanta. Por eso me declaro como su fan. Ay, muchas gracias, el NUX. Vean nada más la vista que tenemos aquí de la catedral. Vengan a Morelia. Con esta amiga tan linda. Muchas gracias. ¿Te gustó el youtuber peregrino? Me encantó. Ay, qué linda. Me trataste súper bien, Año. Muchas gracias. ¿Quién crees que sea el siguiente youtuber peregrino? Sweet Sweetie. Ah, podría ser. Podría ser. Bueno, ahí les dejo el video. Y pues, nos vemos. Adiós. Yo soy Xola y no se pierdan en el siguiente video conmigo. Rar. Anix Morelia. ¿Quiénes son tus youtubers favoritos, Anix? Ay, todos. No, no creo que realmente no podría decir. ¿Te consideras la fan de todos los youtubers? La fan de todos. Sin excepción.